Seguimos en la carrera de FIFA 17, vamos a ver si podemos levantar un poco porque la última vez la verdad que me había tocado dos empates y estuve ahí nomás y creo que después había jugado un partido más, no lo había grabado y había empatado 0 a 0, así que estamos sin triunfo todavía, sin derrotas pero bueno, por ahora vamos a ver qué pasa, vamos a ver si podemos ir remontando señores, ese es el inicio del campeonato acá de Argentina, digamos, de este modo carrera les había dicho yo que me recomienden a un jugador mediocampista que sea bueno del fútbol argentino y que dentro de todo no sea tan caro y por mayoría de votos había ganado Almirón de Lanús, así que lo pude traer, lo pude comprar, acá está, como ven es este mediocampista que es uno de los mejores mediocampistas del fútbol argentino en el momento y en el juego también está bastante bien valorado así que me vino bastante bien, 76 de media, tiene lo que es buena aceleración, agilidad, balance, reacciones, velocidad tenemos ahí también buenos pases largos, tiros largos, pase corto, regates, control de balón, es un jugador con muy buena técnica así que vamos a ver qué tal va, ahora lo voy a poner en el banco, después lo voy a poner seguramente en el segundo tiempo así que vamos a ver lo que pasa señores vamos a abordar los cambios, creo que tenemos que jugar contra Tigre ahora, soy local como ven vamos a jugar como siempre en el nivel legendario, que sea ahí complicadito para tratar de ir también mejorando un poco lo que es el juego y acá está señores, contra Tigre es este partido y después voy a hacer un partido más que no sé contra quién será pero va a ser de visitante así que vamos a jugar señores el partido contra Tigre de local eso eso ¡ay! le pego despacito eso ¡sí! ¡vamos! ¡no! ¡qué atajada el arquero! venga, vamos eso vamos no puedo atajar esa pelota, che eso 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 ¡vamos! 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 ¡por fin! bien Ortiz, bien por fin me tuve que acercar demasiado al arco señores para poder meter un gol los tiros de lejos la verdad que no sé, no estoy bien con los tiros de lejos no sé qué pasa miren, la ataja así mira, encima me la había atajado el arquero ya lo único que me faltaba era que me saque ese mano a mano ya era ya era el colmo señores pero bueno, por lo menos uno va a hacerlo arriba creo que es el primer gol que hago en el campeonato así que vamos señores, vamos que a ver si podemos remontar un poquito esto ahí vamos, bien ahí va pensé que iba a ser más jodida porque se había desviado un defensor de ellos oh no seleccionó a Ortiz que mala fecha bueno, creo que es el momento señores se viene al mirón vamos eso 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 es increíble como están tapando ahí vamos ya era demasiado que pase por ahí eso vamos eso dale no, no llega más no llegaba más se lesionó pegó en el palo pegó en el palo que salvada bien, talíafico bien eso muy bien muy bien al arco pruebo uy, va a ser un golazo bueno señores 1 a 0 ahí ajustadito pero dentro de todo bastante bien creo que mejoré un poco en el juego tuve más llegadas que los partidos anteriores ojo pasó cerca pasó bastante cerca vamos eso eso si dale no como me sacó esa pelota vamos vamos bien bien esa me gustó esa me gustó bien ahí bien Rigoni ahora si vamos a hacer un cambio señores vamos a cambiarlo acá a barco que está cansadísimo tiene muy poca valoración barco acá lamentablemente no está hecho como como debería pero bueno vamos a ponerlo a mesa por Benítez y la defensa está bien creo lo podría dejar no, Toledo está medio medio y ahí lo están ganando de velocidad vamos a poner a Martínez ahí está como que tiene menos valoración no importa pero aunque sea para que canse un poco bien bien eso vamos bien ahora sí ahora sí ahora sí Alberto vengo bien bien señores ahora sí estamos más tranquilos 2 a 0 arriba ya ahora vamos mejorando un poquito esto ahí va eso bien uff que pelota que me sacó ay no llega bien señores segundo partido seguido ganado bien ahí jugamos un poquito mejor por lo menos tuve más chances de gol así que vamos a ver cómo va la tabla de posiciones eso es algo que me interesa muchísimo bueno señores ahí está la tabla actualizada San Martín tiene 15 ganó 5 y perdió 1 nada más Boca con 13 Atlético Tucumán con 12 que es mi próximo rival Lanús no jugó todavía tiene 11 si gana se va a ir nomás y yo estoy con 9 puntos 2 ganados y 3 empates 0 derrotas por ahora 3 goles a favor nada más y 0 en contra hasta ahora no me metieron goles así que por ese lado va bastante bien los últimos partidos mejoramos bastante después de los primeros empates así que señores espero que les haya gustado este vídeo te agradecería que revientes el botón de like para más FIFA 17 y nos estamos viendo hasta la próxima bye chau